Segundo video, hoy brazos. Vamos a hacer bíceps tríceps y un poco de hombros laterales, que siempre me gusta hacer. Vamos a hacer mucho superset, que es combinar un ejercicio de bíceps con un ejercicio de tríceps al mismo tiempo. Así optimizamos tiempo y hacemos todo más rápido. Bueno, el primero de hombros, los otros vuelos, el cable, y uso de estas conilleras, porque me sacan la fuerza del brazo. No vuelvo porque hay más que el hombro. Tres series a morir, y ya vamos a hacer bíceps tríceps. Esto se puede hacer también con las manijas, que son típicas. Pero le agarrar la manija, así que vamos a hacer bíceps. Igualdad, no es un video pasado. No queremos que el brazo te canse primero y a que no pueda meter más reflexiones en el músculo que está trabajando. Joder el hombro, ahí vas a hacer bíceps tríceps a hacer bíceps tríceps. Vamos a trabajar con hombros laterales, porque es literal lo más importante del brazo. ¿No es que bíceps tríceps? Lo bueno de estos cables, como me ha hecho malguernas, es que la técnica va a ser mucho más fácil. Como está guiado, es difícil hacerlo más, le lo puedo trantear. Entonces aprovecho para cargarle un poco más pesado, porque sé que cargarle pesado no me va a sacar calidad de técnica. Y de vuelta. Acá vamos a ir. Voy contra el flash, un vuelo. Cuando no entra más la función completa, vamos como parciales, hasta que haga ahí. Si no puede, me va a tomar lo largo de aquí. Y si, lo que quede, vamos igual. Sin parar la tensión en el otro día, nunca perdemos la función. Si, no hay nada más, es lo que quede. Vamos a hacer veintitido. Sí, sí, no hay nada más, pues igual. Vamos a hacer y última una. Muy bien, vamos a hacer... Sí, 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 sí. Vamos a hacer lo largo. Tiene que ser una subserie efectiva en el trabajo. Al fallo o cerca del fallo, un convencio. Queremos a la simula, ¿qué te lo doy? Sí, luceo. Para la serie última aproveché mi primer estímulo, mi primer ejercicio. a las setas hombros, porque es donde más energía le quiero meter, al hombro lateral, lo que más hay que crecer, más que los brazos y como dije otra vez, primer ejercicio donde tengo más energía y lo meto primero, así el estímulo es el mejor posible, porque estoy bien fresco Parciales boluda, cuando fallan siguen siendo parciales, no frenen, te quiero decir, no frenen cuando no puedan hacer más el movimiento completo, frenen cuando literal no puedan hacer más esto listo hombro, pasamos bíceps y tríceps ahora, ahora si arrancamos bíceps y tríceps, como dije, vamos a hacer superset es decir, una bíceps tríceps y una bíceps combinado, van a hacer 3 ejercicios, en todas 3 series el primero press francés combinado con la barra W, o sea, bíceps de manco sport este principio de 2 ejercicios es lo más pesado que ha ido, tal vez fallando la repetición es más bajo más o menos entre 8 y 12 repeticiones clave en este, que ahora siempre atraes la cabeza acá arriba, y estiro el tríceps creo mucho que lo hacen hasta acá, no me gusta eso, que hacen esto acá atrás, van a estirar más el tríceps acá no voy a meter parciales, no me quiero quemar el brazo ¿por qué? porque si no lo matí ahora después, me quedan otras 2 ejercicios más que tienen que estar liquidados directo a este bíceps, me alcanzo 10 segundos más o menos ¿por qué he usado superset? porque son músculos chicos o sea, yo hago el ejercicio tríceps y no quedo liquidado puedo meterme el bíceps al toque ahora, si estás en un músculo grande, con piernas haciendo superset, es más jodido porque termino de hacer una ejercicio fuerte es mi quedado acá, no, son músculos muy chivos clave en bíceps trabaja en la excéntrica, es decir, cuando estoy bajando es la patria negativa de movimiento ahí te hacemos controlado y lento para seguir trabajando en la excéntrica tomo 2 segundos de excéntrica 1, 2 ahora si, ahora al descanso, 20 y medio también chiestas 2 3 2 ¿4 4 4 ¡Gracias! 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 Bueno, segundo super set, tríceps, posicionar esta barrita con cerradita si quieren. No se consigue porque la rodas más cerrado, más suela de las muñecas. Así no den un poco. Posicionar esto con martillo en dice, que es una máquina acá. No va a ser con el cual más. 3-6 de vuelta, super set, tocar 12 repeticiones. Ese rango más o menos. De que quita el fallo. Clave, tríceps. Dejen el codo quieto. Y ahí extiendan. Si el codo está clavado, va a tener un burrón. Que sea como una bisagra. Y abajo, un segundo de contracción. Apretando el tríceps. Coro lento, excéntrica, controlada. Y abajo, el segundo de contracción. ¡Mama! Aquí esta máquina. De vuelta, me apoya acá. Me gusta apoyarme. Porque, de apoyar los codos y los brazos. Así no puedo moverme. Que ahí la movillé en el bíceps. Estamos en hipotrófrica. Quedamos en el avance muscular. No estamos moviendo los pechos pesados. En la fuerza, sino dándole el mejor estímulo posible. Al músculo que estamos trabajando. Y le voy a hacer el martillo, como les dije. Es decir, agarrándolo así. No la abierta. Si quiero agarrar la abierta o antes. La abierta acá, mira. Y la abierta acá. La abierta. Pero, llevamos los martillos y damos por la parte de afuera. El brachialis, que se llama el músculo. Trabajo fino acá. Contracción, segundo. Céntrica. 12 segundos. Quede shockar al músculo. Para dar el mejor estímulo posible. El músculo no sabe cuanto me sigo cargando. Hace mucho o poco. El músculo no sabe el estímulo que le voy a dar. El estrés que le voy a generar. Segunda serie. Empezamos a lanzar. Pero la técnica de mantenerla igual. Clave. Estamos trabajando así. Bíceps, tríceps. Muchos chicos. Que repetimos la técnica. La técnica. Así le damos el mejor estímulo posible al músculo. Pero, nada, me sirve poner más peso. Levantar más. Un poco el ego. Un poco más pesado. Si el tríceps no se lleva el estímulo que yo quiero hacer. Es que vamos. No esperabas tener ligas. Siempre controlándolo muy bien en todo el coído. Soy muy dufe con eso. Pero es la clave. Acá hay que hacer todo un poco más lento. Van a ver un esquema más. No. 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 Ahí se todo va. Lo que estáis usado. Voy a trabajar la excéntrica. Quiero asumir lo bien de paso. Decidió sin una fuerza negativa. Arciales. Bueno. Último al tríceps. Vamos a hacer los moncables. Bien accesorios. Estás en lo bien específico del tríceps. Los agarramos cruzados. Y tenemos que ir cada remisión. Tenemos la mejor contención posible. No importa el peso. Si no. Como voy a estudiar esto. Con los tiros por completo. Es lo último. Algunos altos accesorios para el final. Arrancar con los principales compuestos más pesados. Como puede ser el francés por acá. Nada. Tengo 5 cuadrillitos. 4 cuadrillitos. No me importa más. También dinero liquidar los tríceps. Y al paso. Pero teniendo bien, bien contendrado. Lo bueno de estos cables es que me permite. Estirar bien el brazo. Y el tríceps es clave. Estirarlo bien. Al fondo. Haciendo grabos más figas musculares. El tríceps lo contraríamos por completo. A ver si es que no tienes los tirados. De vuelta. Muy refebre. Tengo que dar un poco de acción. O dos si quieras. Excéntrica lenta. Contra la. Bueno es el ejercicio. No veo que no se lo haga. Esta muy piola. Mucho. Con la polea. La polea me hace corta muy bien, toco el cable con el bicep Fue por todas Listo, la polea me lo loro Última bíceps Ahora si no me vuelvas, van como en 5 grados, estiramos todo el bici por completo Y acá vamos el ultimo ejercicio, vamos a ver el fallo, a terminar de girar los brazos Bueno, con el largo inclinado, tengo los codos por atrás de mis hombros Y eso es muy grande mi bici por completo, tengo todo el longgado Y al estirarlo, por completo, mi movimiento va a ser más, porque tengo que trabajar más Por el rango, el movimiento, el recorrido, el brazo, nos atraemos, va a ser más amplio Arranco así, las hago de manera conjunta, con los dos brazos No, estoy secando el fallo, cambio, hago esto, vamos Ahora, a alternar Tiro derecho Tiro izquierdo Eso me da un poquito más de descanso, de repetición Y va a permitirme dar más repeticiones Parciales 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 Caminan bien en ejercicio, caminan bien en cada serie Última serie Vamos a retar La clave es que mantengamos el codo acá atrás No queremos ser este talco grande, dejemos acá atrás Y dar solo el bicep La clave es que mantengamos el codo acá atrás No queremos ser este talco grande, dejemos acá atrás Y dar solo el bicep Terminamos el bicep Y antes de irme voy a meter dos series más de laterales Vale, un poquito más de volumen al hombro Como les dije es la prioridad Para dar esos hombros a laterales a morir Será el que es el mejor ejercicio para darle esta redondez Dos series, boludo, esta serie van encima de ustedes Dos series, mantiene nada Dos series llegadas Al fallo verdadero, bien intensa Es una banda Es un estímulo muy fuerte Más de las tres series que metí al principio Cinco o seis totales de laterales En un entrenamiento es un volumen correcto ¿Por qué es correcto? Porque Primero, me da el estímulo necesario No me va a dejar mucha fatiga Me va a recuperar rápido Yo quiero decir que por el primer poco de vida Seguirá de vuelta Penso Y va a estar recuperado Y hago mucha fatiga para entrar a un área de recuperación Terminado el entrenamiento Hay que hacer los deberes Ahora Vamos a comer prote Carbos simples Y recuperarnos lo mejor posible De este entrenamiento Porque si tenés glúteos Glúteos y brazos Miren lo que es el día Lanzangelo hermoso Mediodía, ya entrenamos Nos queda solamente trabajar Liquidamos el día tempranito Ahora, volvimos al gym La 1 no termina ahí Vamos a bollinar Vamos a hacer unos bifecitos Tengo ensalada Papa y arroz Que ya preparé antes Para los carbohidratos Y vamos a la proteína Tengo la prote Me está haciendo nausea a mí Y ya tengo listo Me la de antes Papa ruida y arroz Para los carbohidratos Es muy importante Todas las comidas Pero la post-entrenamiento Es la más importante ¿Por qué? Porque pensá que venís de Si sos simple y no sos técnico Pero venís de gastar Todas tus reservas de energía Tus músculos están rotos Porque rompimos fibras musculares Y están desesperados Por consumir algo Para poder recuperar Si no le damos comida Para que se puedan recuperar Si no le damos un asta No van a poder recuperar todo En también lo que se hicieron Nosotros lo que hacemos Es romper fibras musculares Y recuperarnos mejor que antes Y ahí crecemos Esto es clave Tener una buena comida Después de entrenar Cargo de atos Acá tengo papa ruida Y arroz Y una buena prote Carne Carne siempre Mirá Esto es una comida Después de entrenar Bife, papa ruida Cenaboria Y ella Bosta Esle mucha, mucha cabida A la morfi Principalmente antes Que pueden entrenar Que es la más importante Cargo de atos sí o sí Para recuperar Como les digo Una buena prote Que sea una prote La prote más sana que tengan No me gusta tomar prote en polvo Y esas cosas Carne es lo mejor que hay Con proteína No tengas miedo Miro que morfa esta Ya, bife, arroz No tengas miedo Quieren crecer Empiezan a comer, boludo Ostras